Junto al bosque primario y los ríos que rodean, existen diversos emprendimientos comunitarios y familiares. Por ejemplo, desde hace 20 años se construyeron las eco-cabañas de Junín. El mirador turístico. Aquí era un lugar de descanso para los turistas. Justo aquí teníamos una casa para acampar, pero Codelco se nos apropió. Nos puso también ese control, que ya no nos dejan pasar libremente los turistas. Entonces aquí justamente estamos donde nace el río Junín. Como habla la minera, que estamos en una zona que no estamos junto a un bosque protector o una zona de amortiguamiento. Estamos muy cerca del Parque Nacional Cotacachicayapas y estamos justo al bosque protector de Chontal. Y de aquí nacen todas las aguas del río Junín. Es una fuente principal para el río Echalhuayaco, que es un atractivo turístico. Entonces estamos en un lugar muy importante. Esto es lo que cuidamos nosotros, toda la naturaleza, la biodiversidad. En el predio de Javier Ramírez observamos el cultivo y el proceso de la elaboración del café de la finca. Y ahora vamos cambiando de actividad económica, aprovechando lo que tenemos, ese potencial que tenemos nosotros, las cascadas del bosque, el turismo, la agricultura orgánica. Tenemos café orgánico que exportamos a varios países, exclusivamente a Japón. Tenemos bastantes sábila que también produce orgánicamente. Yo tengo sábila también. Si varias personas tienen sábila, se dedican a cultivar sábila. Entonces, sí, natural. Y emplea un montón de personas. Entonces, esto no es que no hay trabajo aquí. La ganadería, la producción de naranjilla, tomate. Entonces, sí hay alternativas económicas para sobrevivir. Al observar las cementeras de caña de azúcar, ya se puede imaginar que existen pequeñas plantas o fábricas donde elaboran la panela molida y el puro, y lo mantienen como la tradición de la zona. 18 por ahí. Comenzamos y nos vinieron a promocionar, al menos nos dijeron que hagamos panela granulada que nos iban a recibir en Maquita, en la Fundación Maquita. Luego nos pusimos a hacer, aprendimos y seguimos entregando. Después, nos cogió la pandemia, ahí se quedó. Nos quedamos con la panela, ahí almacenada, no podíamos salir a Quito. Entonces, ahí vendimos por aquí, nomás a las comunidades, a las tiendas, y de ahí ya no hemos hecho. De ahí, para entregar a Maquita, solo para... Aquí nos piden las comunidades, los de las tiendas, ¿no? Entonces se ha hecho solo para el consumo de por aquí, nomás, lo hemos hecho. Y hoy lo hemos hecho para que vean ustedes. Y lo más que estamos haciendo es el trago, el puro. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de la panela? Eh... Bueno, el proceso de la panela es, primeramente, se le corta la caña que sea la que esté más amarilla, ¿no? Como ejemplo ahí. Los emprendimientos con enfoque del cuidado del medio ambiente de Junín, también están lideradas por las organizaciones de mujeres de la localidad. Que si podemos trabajar, si podemos hacer aquí cualquier cosa, como emprendimientos como tenemos hoy. Hacemos harina de plátano, y... Somos un grupo pequeño, pero... Recién a hoy estamos reintegrándonos a... A esto... A este trabajo, porque cuando estaban las empresas, nosotros estábamos como ahí quedados. Pero hoy estamos buscando un mercado para... Para ver si... Nos reactivamos nuevamente a... A esto del trabajo. La finalidad de proteger nuestra naturaleza, proteger nuestro territorio, y a medida que ha pasado el tiempo, hemos visto, decimos, vamos haciendo algo para ayudar a los agricultores de acá. Lo que se produce es el plátano, la yuca, y quisimos darle un valor agregado, y es así como tenemos la harina de plátano, y la de yuca que pronto estaremos sacando el registro. Este ya tenemos con registro sanitario, entonces los puntos de venta, tenemos pequeñas tiendas, mi tiendita también que está distribuyendo, y con amistades, pero... Dentro de poco va a estar ya en... En grandes... Digamos, tiendas, camar y todo eso, estamos ya empezando la negociación para entregar y distribuir. Esa es la idea. ¿Cuál es el proceso que se hace? El proceso es, nosotros traemos, por ejemplo, los agricultores nos traen aquí a ponernos el plátano y luego tenemos allá después para ver si podemos recorrer un poquito y explicarles más, pero donde hacemos el lavado, luego sacamos la cáscara, entra una picadora que tenemos, luego hacemos la secada alrededor de 3 a 4 horas, que demora en secarse el plátano como tal, y luego ya le hacemos el proceso que es moler, cernirle, y ya irle enfundando el plátano. Ustedes pueden ver que es, no es porque sea nuestro, pero es una harina de calidad, tiene un color, y el color, sabor y el olor es diferente porque hacemos del plátano, el domínico que le decimos nosotros que es de una muy buena calidad. El piso climático de la zona de Junín es muy favorable para mantener la potencial producción agrícola y ganadera, por eso no hace falta pensar en otro tipo de desarrollo como la minería que por sus antecedentes es destructivo y dañino al ambiente y a la comunidad en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!